En el último semestre se incrementó 20% la comisión de fraudes mediante la venta de vehículos rentados a empresas particulares y después vendidos de manera irregular con documentos falsos. Armando compró hace tres semanas un automóvil que vio anunciado en un portal de internet. Lo adquirió por 170 mil pesos. Su sorpresa fue mayor cuando en un operativo de revisión le informaron que ese vehículo contaba con reporte de fraude. En ese operativo me dijeron los policías que el reporte de fraude era de hace dos semanas. Ya cuando empecé yo a investigar más a fondo, resulta que ese auto era de una empresa que se dedicaba a alquilar carros. Entonces un sujeto lo rentó, le sacó documentación falsa y luego lo publicó por internet para poderlo vender. La policía cibernética de la Ciudad de México ha identificado el modus operandi de los delincuentes. Primero rentan el vehículo por tres o cuatro días, incluso con identificación falsa. En ese periodo elaboran documentos apócrifos y posteriormente ponen a la venta el automóvil. El gancho principal que utilizan los ciberdelincuentes para atraer a sus posibles víctimas es un precio por debajo del mercado, que sea muy llamativo o que inclusive coloquen algunos pretextos, como por ejemplo, que tienen alguna emergencia familiar, que te presentan a lo mejor alguna situación de emergencia en donde necesiten el dinero y por eso ese es el pretexto de vender su vehículo. Los delincuentes llegan incluso a solicitar adelantos con el objetivo de acelerar la venta del vehículo. Inclusive se ha demostrado en casos en donde al ciberdelincuente inclusive le ofrecemos un anticipo muy significativo, es decir, en un vehículo de 100 mil pesos solamente le mencionamos que le vamos a depositar mil, dos mil, cinco mil pesos, y ellos encantados, con tal de recibir dinero, por supuesto que lo acepta. Entonces desde ahí tendríamos que levantar las primeras sospechas. Para evitar ser víctima de una compra fraudulenta de un automóvil, es recomendable tomar en cuenta algunas sugerencias. Verificar directamente la factura con la empresa que fue la que la proporcionó, la que emitió la factura, checar el número de factura con esa empresa si realmente coincide con sus ventas de vehículos. Y la segunda sería con esta que estamos platicando de llevarlo a un centro especializado en donde ellos nos puedan verificar que toda la documentación esté debidamente original. También se puede verificar si un automóvil está vinculado a un fraude, una extorsión o incluso a un secuestro, con el número de placa o serie del automóvil en la base de datos llamada Registro de Automotores de Procedencia Ilícita, integrada por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Rafael Trejo Vázquez, NMás